Chiquita encantadora, la luz de mi esperanza, permite el que te cante esta humilde canción Chiquita encantadora, cuando veo a tus lindos ojos, una inmensa alegría, siento en mi corazón Yo bien quisiera decirte lo que siento, y nunca separarme, y adorarte con pasión Besar tu boca y decirte lo que sientes Mi enamorado y sincero corazón Música Si supieras cuanto te amo, jamás me olvidarías, que dicha y que alegría, abría en mi corazón Música Paso noches enteras, soñándote a mi lado, despierto y no te encuentro, que horrible decepción Música Yo bien quisiera decirte lo que siento, y nunca separarme, y adorarte con pasión Música Besar tu boca y decirte lo que sientes Mi enamorado y sincero corazón Música 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 Música